Soy Nathalie Iglesias y soy trabajadora social en el Instituto de Neurorehabilitación Quirón Salud de Pontevedra. El Instituto de Neurorehabilitación Quirón Salud de Pontevedra es un centro especializado en el abordaje y tratamiento de pacientes con secuelas derivadas de un daño cerebral adquirido y tus traumatismos cráneocefálicos, tumores cerebrales y demás. Nuestro modelo asistencial está basado en programas de neurorehabilitación personalizados en los que nuestro objetivo último es que el paciente alcance la mayor recuperación posible, la mayor funcionalidad, centrándonos sobre todo en las funciones dañadas con el objetivo de reducir el impacto de la discapacidad que puede producir el daño cerebral. Mi trabajo aquí se inicia ya desde el momento en el que el paciente ingrese en la unidad. En ese momento soy la responsable de acoger a la familia y ya en esta primera entrevista, aparte de ofrecerles información sobre el centro, sobre los profesionales de referencia que van a intervenir en el proceso e informarles también sobre las rutinas terapéuticas que tendrá el paciente en la unidad, elaboro una historia social y poder hacer una intervención en base a sus necesidades futuras. A partir de ese momento en adelante, toda la intervención va a estar enfocada en prestar apoyo y sobre todo dar respuesta a las necesidades de estos pacientes y sus familias, fundamentalmente en cuanto a recursos y prestaciones sociales, trámites y gestiones de distintas valoraciones que puedan beneficiarles en el futuro, de discapacidad, dependencia y demás. Pues elegí trabajo social por una cuestión meramente vocacional, ¿no? Al final saber que tu trabajo tiene una repercusión en mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias, pues me reconforta día a día. Trabajar en un centro como este, aparte del enriquecimiento personal, Yo destaco sobre todo la oportunidad de poder formar parte de un equipo multidisciplinar del que me nutro cada día y del que, bueno, al final han contribuido a que yo crezca como profesional, ¿no? Y por lo tanto que mi intervención desde el área social sea mucho mejor, claro. Lo que más valoro de trabajar en Quirón Salud son fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la libertad y la confianza que se deposita en el trabajo que yo desarrollo. Y por otro lado, y no menos importante dentro de este contexto sanitario, es que junto a la intervención puramente sanitaria, se apueste también por una intervención desde la esfera social, ¿no? Y al final justifica que un perfil como el mío tenga cabida dentro del equipo de trabajo de la unidad y que, en cierto modo, bueno, justifica que yo esté aquí, ¿no? Para mí la salud persona a persona refleja fundamentalmente nuestro ideario como centro. En una unidad como esta, con un perfil de pacientes como el que nosotros tenemos, sería inviable poder llevar a cabo una buena intervención si no tuviésemos en cuenta las individualidades de cada paciente, ¿no? Al final, los ingresos hospitalarios aquí en la unidad son ingresos que se pueden prolongar semanas, incluso meses. Y para los pacientes es muy importante no solo sentirse cuidados y arropados por parte de todo el equipo, sino también percibir nuestra implicación y nuestro compromiso personal en su proceso de recuperación. Gracias. Gracias. Gracias.